Muy bien, tarde de viernes, estamos conectados desde el Centro Comercial Obelisco. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo. Transmitimos a través de nuestra plataforma www.hdlatan.com, en Facebook, en Twitch, en Twitter, Periscope, y por supuesto en YouTube. Ya estamos en vivo, puedes escoger ver esta transmisión en cualquier momento. Y en el caso de Feeling One HD, para Feeling One, la puedes sintonizar para escucharla, para bailarla, para disfrutarla, en cualquier lugar, porque de eso se trata. Soy Juan Mejía, y el día de hoy, y a partir del día de hoy, vamos a contar una historia muy especial, una historia muy bonita, y es que la ciudad de Medellín es el epicentro de la música electrónica en Colombia, y un referente muy importante desde hace ya varios años para el planeta en cuanto a escena, en cuanto a DJs, a estilos de música, y a veces también se ha permeado por diferentes propuestas que, si bien algunas son interesantes, otras no, han causado polémica, y de eso se trata, de solucionar y resolver todas esas inquietudes que ustedes puedan tener en este momento. Les damos la bienvenida y los invitamos a que primero se suscriban en YouTube, arroba HD Latamco, y en Facebook, y en Twitter, repostear, darle like, si ves un corazoncito por ahí atravesado, pues te invito para que también le des clic allí, también además de eso vamos a comenzar transmisiones minutos a través de Instagram, así que saludos para todos, a los que van llegando poco a poco, recuerden que este contenido lo pueden ver en cualquier momento, y se lo pueden llevar en su smartphone, que es la pantalla principal en este momento. A partir de hoy, 23 de agosto del 2019, empezamos a contar la historia de la música electrónica en Medellín, desde todos sus aspectos y con todos los exponentes, y hay que empezar por la matriz, hay que empezar a contar esta historia por las personas que han hecho de esta escena algo muy grande, de una industria completa en Colombia, y han logrado que, de manera especial, los artistas y los referentes mundiales se fijen en nuestra ciudad y en nuestro país como una estación obligada. El día de hoy, una invitada muy especial, muy querida, la verdad que todos la queremos, y yo sé que todos han bailado en algún momento con las energías y la vibra de Alexa, que está con nosotros en HD. ¡Ale! Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, 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 con mucha energía, muy contenta de seguir aquí en el medio, y pues nada, aquí seguimos dándole hasta que Dios quiera. Quiero que durante esta tarde, en esta conversación, hablemos un poco de todo eso que has creado desde niña, prácticamente hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en infinidad de lugares, y siempre es hablar sobre lo mismo, en cómo está la DJ, qué está haciendo la DJ, y demás. Hoy quiero que ahondemos desde la historia de la música electrónica en Colombia, quién es Alexa, cómo de pronto ha logrado cambiar los estándares de producción y de industria en Colombia, qué ha hecho, y demás, hablar con un poco más de frescura, porque las redes sociales se prestan para eso, y además si vos estás ahí conectado y quieres preguntarle a Alexa algo, lo puedes escribir y yo con mucho gusto se lo comparto. Bueno, no, Alexa es una bogotana. Usted es medio paisa. Ya, sí, ya vivo aquí hace 12 años, mi hija es de acá, y mi esposo, entonces, pues nada, aquí estoy, yo viviendo desde hace 12 años. Ale, hay una historia muy bonita que nosotros en la radio tal vez no teníamos tiempo de contar, y es como la inquietud de un adolescente, digo, yo quiero ser DJ, cuando no habían female DJs en Colombia, no existía la primera, eres la primera DJ colombiana. Sí, prácticamente sí. Cuando yo empecé a tocar, o empecé como a investigar y a tener la oportunidad de, de, digamos que, de, que me dieran la oportunidad también, porque nadie creía de pronto en el talento, de pronto una mujer tocando. ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 21 años. Ya. Pues yo estaba en la universidad, normal, estudiando diseño gráfico, obviamente nunca seguí la carrera, pero pues me gustaba mucho, y en ese momento, cuando yo empecé a, como a, ahondarme en, en, como en ese mundo de los DJs, yo la verdad nunca, nunca pensé, nunca pensé de estar en, en este medio, porque era en, muy machista. Y lo sigue siendo un poco, las mujeres creo que se han abierto. Sí. Su, su espacio con fuerza. Eso es un tema que hay que tocar, porque es que hay DJs de DJs, las DJs modelos y las DJs de verdad. Sí. Las DJs modelos y las DJs DJs. Exactamente. Sí, hay que decirlo. Sí, 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 es verdad. Y pues las que aprenden porque soy modelo y quiero estar en la onda, y quiero estar en la moda, y bueno, en fin. Y las que de verdad lo cogemos desde, desde muy temprana edad, como fui yo. Sí. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo lograste abrirte campo? ¿Quién te enseñó hoy por hoy ser DJ, aunque es una magia y, y demás, y es una profesión, en ese momento no se veía tanto como el profesionalismo del DJ, porque era algo muy novedoso? Sí, era, era algo muy novedoso en el sentido que obviamente decía una mujer DJ, ¿no? Pues como eso siempre lo van a ocupar los, los hombres. Es una profesión o es un, es un trabajo que netamente lo, lo tiene que hacer un hombre. La verdad, yo era una melómana terrible. Háblame, vení, háblame, una canción que no sea electrónica que recuerde desde ese entonces, que de pronto te marcó tu juventud, tu adolescencia. Pues Madonna en sus inicios, Michael Jackson, y pues de ahí viene como todo el tema, porque cuando empezaron a salir los productores DJs, hacerle los remixes a esas canciones de Madonna, a esas canciones de Michael Jackson, de Whitney Houston, o sea, todo ese pop y todo ese dance que había en ese momento, ahí empezaron a salir los artistas que todavía algunos están, existen todavía y siguen vivos, y ya, pues ahí fue mi interés, como esas versiones de esas canciones que escuchábamos en radio, que sonaban diferente, que eran más bailables, que eran más de club, entonces de ahí empezó mi interés de coleccionar música, y en ese entonces en Bogotá había una tienda de música que se llamaba Dance Box. ¿De quién? ¿De Fabio? No, eso era de Fruto Mejía. Sí. Fruto Mejía en ese momento trabajaba con Ciro, Ciro Remix, que fue mi profesor, y cuando Fruto empezó a ver mi interés tanto en esta música, fue el que me dijo, hey, ¿y tú qué haces con toda esta música? ¿De estos discos? Sí. Yo le decía, no, yo los colecciono, pero por algún día los tendrás que votar, los tendrás que, ¿qué vas a hacer? No, le dije, no, es mi colección. Me dijo, no, ¿por qué no empiezas a comprar vinilos? ¿Y por qué no empiezas e intentas ser DJ? ¿Era cassette? ¿Comprabas cassette? ¿O qué formato? ¿O vinilo? Vinilo. Vinilo. O sea, cuando estaba en la universidad, cuando viajaba a Estados Unidos, compraba los vinilos de Madonna, de Michael Jackson. ¿Cómo te traías eso en el avión, Alex? Ah, yo no sé, pero yo me lo traía. Sí, sí. Y ya empezó en ese momento, porque era música especializada para DJs, lo que vendía, fruto más que todo, a vender los vinilos de remixes de los productores en ese momento, que eran Armand Van Helden, era Víctor Calderón, Dani Tenaglia, que todavía aún ellos están, pues, rondando en algún lunar del planeta, sí. Saludamos a Emanuel Cano, Diana Moreno en Madrid, Charlie Palacio, Rob Espina, Juan Camilo Llano dice, DJ Alexa, una pionera, saludos, Wilder Restrepo, W, Say Hello, Norby, bienvenido. Ustedes pueden compartir esta transmisión para que todos puedan verla, para que sus amigos puedan verla. Y no necesariamente tiene que ser en vivo. Esto se convierte en un material histórico y es lo que pretendemos, es contar la historia de cada uno de los DJs. Hoy, viernes, comenzamos con la pionera, con la female DJ pionera, DJ. Es un modelo de DJ, no una DJ modelo. Es un disco que recordé, o sea, Michael Jackson, Madonna, pero un disco, un disco, una canción que os digas, wow. Another Night de Rian McCoy. Con la que nos tomáramos una copa. Sí, pues, o sea, de mi música favorita de ese entonces. En casa, o sea, fuera de la escena DJ. Bueno, no, eso es como, digamos que como mi track, mi canción, mi tema, o sea, de los dance que más recuerdo y que más me apasionan, esa era una de las que más me gustaba. ¿Sabe qué? Le tengo una propuesta. Felipe, ayúdame, por favor, vamos a ir haciendo el playlist. Sí. De esas canciones que te voy a ir indagando. Sí. La primera, Another Night de Rian McCoy. Ajá. Ciro te dice, bienvenida a este mundo. Sí. Usted dijo, vázale. No, pues, la verdad, yo dije, no, yo qué voy a ser capaz, pararme enfrente de la gente, tocar música para la gente. O sea, yo era lo más tímido de este mundo, no era capaz de mirar al público, no, o sea, era súper tímida. Y esto me ayudó un poco a esa timidez, como ese miedo. ¿Qué pasaba en la escena nacional? Cuando tú ingresas, siendo una teenager, a, bueno, al Buenos Aires, listo, yo aprendo. ¿Qué pasaba en la escena nacional? ¿Quién eran los referentes en Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali, que tú recuerdes, más o menos? En Cali, yo me acuerdo de Carlos Mix, de, bueno, Cartagena, Santa Marta, era Ciro, y él tenía a sus amigos también que, Carlos Montes, que todavía él sigue, Mau Molano, ¿quién más? Alexis Hernández, Gerardo, Gerard. Gerard. ¿Quién más? ¿En Medellín? En Medellín, no me acuerdo en ese momento, porque yo, pues de Medellín no sabía casi. No había internet. Sí. No había internet. No. Y, pues, de ese, de ese entonces, ¿quién más me acuerdo yo? Pues eran más que todos los de la capital, los de Bogotá, eran los que más me acordaba yo. En, en ese momento. Y, pues, no, o sea, Ciro fue también el que me, me siguió empujando y ayudando y, hágale, mire, esto es así, esto es así, pero, digamos que el sentimiento y como las ganas las tenía aquí adentro en el corazón. Claro. Y en el oído. Y esa fue la fuerza. Sí. Hay que, hay que hablar de algo muy especial. Hoy invitamos a Alexa a esta conversación, a esta charla y además le invitamos a hacer una sesión live que en un rato ustedes la van a poder disfrutar a través de estos medios, www.hdlatan.com, todas las plataformas digitales, los colombianos en el mundo, a través de ese fanpage con 93 mil personas. Muchas, bienvenidos. ¿Recuerdas tu debut? Ah, sí, claro que sí. ¿Dónde? También me pasó un fiasco horrible, pero bueno, así tenía que ser. En Zona Franca, él era en ese momento un bar gay, ellos fueron los que creyeron en mí de primerazo y me dijeron, hágale una mujer, qué chévere, súper, hágale, y Ciro era residente en ese momento de allá, y allá fue mi debut, y también. Paso de libro, que nos ha pasado a todos. Sí, sí, no, en ese momento yo tocaba con Denon. ¿Con las unidades o con los dos mil quinientos? No, los Denon eran los que venían las chiquiticas, o sea, sí, esas, y que el que hubo era adelante o atrás y pues no era más. ¿Y el CD quemado? Sí, sí. Sí, sí, tocaba. Sí. ¿Cuántos viniles tenéis? Eh, no tengo la cuenta, pero pues tengo toda una pared llena de vinilos. ¿Aquí en Medellín? Sí. ¿Y en Bogotá todavía hay? En Bogotá, sí, en una bodega tengo otra parte. Estamos hablando con Alexa. Yo le calculo por ahí unos dos mil, unos dos mil, dos mil, tres mil vinilos. ¿De todos tenés uno preferido? De todos, de todos, los de esa época, había muchos, también había, ¿cómo es que se llamaban? Eran como unas series especiales para DJs que solamente se podían vender, las vendían por suscripción. Sí. Se llaman X-Mix. Los X-Mix. Sí. Eran unas, unos colecciones de remixes de lo que estaba sonando en el momento, pero versiones especiales que no eran comerciales. ¿Y están todavía en la biblioteca? Yo creo que sí, allá deben estar, qué pecado deben estar comiendo polvo, pero sí. Qué pecado de usted en su trasteo. Sí. Muy bien. Alexa, están vivos con nosotros en HD Latam por Feeling One. Ale, después de esa primera experiencia ante el público, teniendo en cuenta que había nervios, que todos sentimos nervios siempre. Las rodillas eran horribles, o sea, temblaban las rodillas. No había compás. Sí, no. Te entiendo. ¿Cuál fue ya la apertura de DJ Alexa? ¿En qué momento se hace tan popular o tan, más que la palabra popular es tan especial para la Escena Electrónica Nacional el nombre de Alexa? Bueno, con la ayuda de Gilberto Calero. ¿Calero? Sí. Sí. Él también fue una de las personas que me ayudó y me impulsó muchísimo. Él en ese momento trabajaba en Beat, ¿cómo era que se llamaba esa? Era algo así como Amy Music, pero pues... Beat Pool. Beat Pool, algo así. Algo con pool. Sí. O dance pool. O dance, bueno. Una disquera, una disquera. Y, pues, tuvo bastante acogida a nivel nacional. Sí. Se llamaba Electrónico. Era un CD de dos, un CD doble. ¿Un CD doble? Sí. Lo recuerdo porque lo compré además. Ajá. Creo que todavía lo tengo. Sí, por ahí debe andar rodando. Y, pues, eran las canciones que yo más tocaba en las fiestas en ese momento y que me hicieron como tan popular y reconocida en esa época. ¿Año dos mil uno? Sí. Yo, yo porque tengo la percepción, y es muy delicado lo que voy a decir, porque me voy a meter con la edad de una, de una, eh, female, con todo respeto. Sí. Pero, Alexa, la percepción es que te tenemos desde el noventa y cuatro, más o menos. Desde el noventa y seis. Desde el noventa y seis. Desde el noventa y seis, Alexa está con nosotros. Sí. Electrónico se llamó ese álbum. Ajá. Que fue el, como, que te dio más alcance o reconocimiento en todo el país, publicado o, o sea, como patrocinado por Calero, pues, o sea, Calero hizo la gestión. Sí, porque él trabajaba también en la disquera y obviamente lo que le interesaba era también impulsar la música electrónica en ese momento. ¿Se lo tengo? Sí. Mírenlo ahí. Sí, lo tengo. Yo ni lo tengo, con eso te digo, no. ¿Un track de ese disco, de esos dos discos? ¿Qué es lo que recordaste? El famosísimo de Antoine Clamaran, Dance 2. Dance 2. Sí. Ajá. ¿Cuál fue tu, cuál fue, cuál fue tu primer DJ internacional que vos dijiste, wow, ese DJ? Antoine. Antoine Clamaran, yo me va a tener Antoine al lado mío. Y vos, vos, o sea, vos abriste el camino para traer a Antoine. Sí. ¿Cómo conociste a Antoine? En la época de las bombas. Sí. Aquí en Medellín. En Medellín, todo ese tema. Es horrible. Yo viajé a Miami al Winter Music Conference de ese año y yo quería conocerlo, como sea. Y me fui hasta allá, hasta el Winter, en una de las fiestas que tenían programadas, él estaba tocando. Estaba tocando con Roby Rivera y otros DJs que no me acuerdo. Yo entré, pagué la entrada. Desde la época de él. Pagué la entrada, hablé con... Yo pregunté quién era el manager de él, me lo presentaron y tuve la oportunidad de hablar con él y decirle que estaba muy interesada en que Antoine viniera a Colombia. Me dio su tarjeta y yo quedé feliz y matada. No pude hablar con Antoine, pero ya con ese contacto yo quedé súper feliz y tranquila. Segundo track para nuestro playlist que lo vamos a publicar a través de Spotify, vamos a dejar la lista, Alexa, playlist by Alexa, primero Another Night, The Real McCoy, Dance 2, Dentro Anclamarán. Entre esas dos canciones, otra, ¿cuál? Para que no haya esa brecha tan grande musical. Pues no está en ese CD doble, pero se llama Dreaming, The Living Joy. Sí. Es otra de mis canciones favoritas. Creo que ese track salió en un álbum, o sea, yo coleccionaba todos esos álbumes de Universal Music llamado Universal Chloe, la parte 1, creo. Sí. Y el paso a los vinilos, yo te conozco, cuando te conozco, super te esa en vinilos, o sea, yo no sabía que había existido un previo en CD. Sí. ¿Cuándo te enfrentas a los vinilos? Porque para las nuevas generaciones y las DJs modelos, tocar en vinilo es una cosa muy seria. Demasiado seria. Es más, la semana pasada estuve tocando en vinilo. ¿Dónde? Entonces, en Pereira, en una fechita que me salió para un sitio que se llama El Túnel. Sí. Y estuve, llevé mi esposo, que también es DJ. ¿Podemos mencionarlo? Sí. Que todos sepan. Lucato. Sí. Saludo para Lucato. Él me llevó dentro de la maleta unos, un par de vinilos y es complicado. O sea, yo de pronto en el momento que todo el tiempo que estuve tocando con vinilos. Yo no te creo, Alexia. Sí, es complicado porque ya todo es digital, ya todo son botones. Sí. Y coordinar, coordinar el pitch, ¿sí? Que tú no estás viendo una pantallita. Y que es con cuerdas. O sea, es con, se me va el nombre, pero es una cosa que, o sea, no estás viendo una pantalla como lo dices. Exacto. Y que es totalmente análogo y táctil. Sí, es táctil, o sea, todo va en la mano, en el impulso que le des al vinilo. Al salir y toda la cosa. Que sí se te va, entonces vas cuadrando con el pitch. Sí, es más, menos, es bastante complicado ahora. Para esa, entonces a ese playlist le anexamos Dreaming the Living Joy. Entonces vamos, en Anornay, en Dreaming the Living Joy, en Dance 2, dice Say hello my friend, tenés que presentarme a Alexa, es un referente, así será, llegará el momento que te la presentaré. Sebastián Pérez González está allí, estamos en HDLATAM, en Colombianos por el Mundo, vamos a saludar en minutos y seguimos. ¿Qué preferís hoy en día? ¿Vinilos o digital? Obviamente el vinilo, siempre el sonido no va a ser igual que digital. ¿Así? ¿Cómo hacía? Porque bueno, entonces claro, Alexa siempre en una posición divina, yo recuerdo, siempre lo ha sido y llegabas con esa maleta de... Eran dos maletas. ¿Con cuántos vinilos salías y cómo hacías para transportar eso? Eran doscientos vinilos, cien en una maleta y cien en la otra. ¿Cómo los metía? No sé. ¿Cuánto pesaba eso? Veinte kilos cada maleta. ¿Quién los llevaba en ese entonces? Yo. No. Sí, claro. Usted no andaba con... Yo tenía una maleta, una maleta que tenía una correa y ya al hombro, y la otra que sí no tenía, que era metálica en la mano, y eso era así, con pareció empático. ¿Recorriste en ese momento Colombia? Sí. Creo que de norte a sur a norte, todos lados. Sí, hasta Río Hacha, Pereira, Manizales, o sea, todas, Villavicencio, Cúcuta, en todas partes de Colombia yo alcancé a tocar, Cartagena. ¿Y andabas sola? Y vagué solita. Yo recuerdo verte en Cali siempre sola, una vez que fuimos, ya son anécdotas muy personales. Con Diego, con Diego DJ. Pero ibas a la estación de Diego. Sí. Y un día se la robé a Diego y me la llevé para la estación mía. Eso fue muy especial. No teníamos todos los recursos para poner a tocar a Alexa, pero hicimos lo mejor. Ale, de todas las ciudades colombianas, una noche, una noche que recuerdes. De todas las noches en Colombia, o sea, fuera de Bogotá. Y en Bogotá, o sea, una noche que nos cuentes, bueno, esta noche fue mágica porque sucedió tal situación. Bueno, pues, ¿para qué? Pero siempre fue como la traída, la llegada de Antoine a Colombia, en Bogotá. Y eso fue... ¿Cómo fue la primera? ¿Cómo lograste...? Ah, bueno, yo no terminé de contar lo que pasó esa vez. En Miami, en el winter. Bueno, después yo llegué a Colombia, hice los contactos con Jan Guillem, que se llama él, era el entonces manager de él. Y le escribí, me dijo, sí, él está muy interesado, pero él tiene mucho miedo de ir a Colombia, por las bombas, porque secuestros, y bueno, etcétera. Y yo, no, aquí va a estar súper bien, no te preocupes. Le voy a hacer un tour en Bogotá, Medellín, en Cali. La va a pasar genial. Un día antes. Bueno, sucedió el contrato, toda la cosa. Un día antes de que él volara, explotó la bomba en el... Nogal. En el Nogal. Dios. O sea, yo ese día me quería morir. Me imagino. Eran las tres de la mañana, sonó el teléfono, teléfono de mi casa, porque pues esa era mi oficina en ese momento. Y me dice, me dice él, súper asustado, Antoine no quiere viajar, él está súper asustado. Qué horror, qué hacemos, yo le dije, no te preocupes, eso es muy aparte, eso no le va a pasar nada. Bueno, el caso fue que lo convencí. Y pues cuando él llegó a Colombia, parecía un ají, o sea, súper asustado. Y no quería tener contacto con gente. No quería tener contacto con nada, del hotel al sitio, del sitio al hotel, no quería comer con nadie, ni en restaurantes, absolutamente nada. Y cuando él vio, o sea, el público que lo estaba esperando, él no lo creía. ¿Dónde fue? ¿La primera fecha, Bogotá? Sí. ¿Pero en qué sitio? Eso fue en... Eso fue en... ¿Cómo es que se llamaba en ese momento? Bueno, era en el centro de Bogotá. Ay, no, Metrópolis, no me... Bueno, el caso fue que él llegó y él no lo creía, él decía, ¿qué es esto de por Dios? No esperaba. Sí, no esperaba. ¿Cuántas personas? Y yo creo que habían 3.000 personas. ¡Wow! Sí. Después en Cali fue peor... ¿El circo? El circo, porque había 4.000 personas en ese circo, si no estoy mal. Y también él estaba alucinado, no lo creía, no lo creía. Y esa fiesta, pues yo la viví en Cali. Sí. No me imagino que la de Bogotá y Medellín tremenda, pero eso en Cali, circo y zanqueros y gente trepada en la carpa y... Con la primera fecha se le quitó un poquitico como la amargura y la mala cara y cuando llegó a Cali, él dijo, no, esto es lo mejor, no lo puedo creer, gracias Alexa. Y yo, no, gracias a ti. Sí, oye, o sea, era... No sabía qué decir. Sí, él era, pues para mí era alguien que era súper grande en ese momento. Empezaste comprando los release de Antoine. Sí. Y después ya llegaban los promocionales. Sí, mensualmente me mandaba los promos de todos los artistas que tenían el sello, yo creo que todavía está Tumbata Records, está Pool Music, que es como donde están todos los sellos, me mandaban todos los vinilos en ese momento. Ha cambiado. Y era vinilo. Vinilo, vinilo, no, y ese placer de destapar el vinilo y ponerlo en el tornamesa y toda la cosa. Vamos a cogerle la valletilla y hacerle así al vinilo. Sí, 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 sí. Ale, llega un momento muy especial porque Alexa empieza a transformar la industria, o sea, no, Alexa no se quedó como la DJ, sino que empieza a transformar la industria con estos aportes, entonces, volviéndonos un poco, te vas a Miami. Creo yo que también eres de las pioneras en visitar Winter Music Conference y bailarte el Ultra. Con Héctor, Héctor Carrero, no, lo más curioso es que las primeras ediciones de Ultra yo nunca fui, nunca, o sea, pues no me llamaba la atención porque yo quería estar más en contacto, era con los artistas, con los DJs, conocerlos y pues estar investigando todo lo que pasaba en ese momento allá. O sea, pero como en tanto, como concentrarme en el Ultra, no, no, o sea, lo veía como un evento más de todos los que había porque en ese momento habían fiestas en todas partes. Y Winter. Winter. Es que lo que sucede con Winter es que es como mítico. Sí. No sé qué tanta importancia tenga hoy en día el Winter. Pues la verdad ha bajado muchísimo a lo que era antes, pero yo tengo el concepto de que siempre ha sido igual. La gente y los DJs iban en ese momento por las conferencias, por ver qué nuevas tecnologías había, qué nuevos audífonos, qué nuevos tornamesas. Y pues obviamente salían en ese momento Gemini, Newmark, Rain, Pioneer, todas esas marcas que pues hoy en día pues siguen funcionando. Y las charlas de la gente importante, los DJs grandes, Carl Cox. De esos DJs grandes, vieja guardia, totalmente old school, ¿tenés alguno referente o alguno favorito o alguno que de alguna manera influenció? DJ Snake. A mí el gordito me fascina. ¿Sí? ¿Y por qué no lo has traído, Alexa? ¿O sí? No lo sé. A Somerland. Ah, ok. En Somerland. Él tocó y pues esa fue la, yo creo que la primera vez y única que ha venido y también fue para mí verlo allá algo muy especial porque él es uno de los pioneros papás del house, 100% house. Saludamos. No EDM. No EDM. Saludamos en las plataformas digitales, dicen felicitaciones, gracias Omar por estar allí conectado a compartir esta publicación y esto es importante. Si no lo pueden ver ahora, lo pueden ver más tarde y queremos crear un documento histórico con estas charlas, con estas conversaciones. Alexa está con nosotros. Sí, tanto para preguntarte que no sé por dónde ir y no llegar a lo cliché, no quiero llegar a preguntar lo que siempre te preguntan. Ajá. Una canción de Snake para juntarle a esa playlist, que de pronto se te venga a la cabeza. La verdad, hay tantas que en ese momento no... No recuerdas. No recuerdo. Pero la, o sea, el groove que tiene él es increíble. Karim Haas nos saluda en España, saludos Karim. No, todo en España. Ok. Alexa está con nosotros. O sea, se puede decir que toda la música de Snake está en tu playlist, ¿cierto? En este momento tengo tres canciones recientes de él, ¿sí? Y una está con un DJ español que me encanta, que es Javi Bora, que se llama Rising. Ok. Es buenísima, es buenísima. Y tengo otras dos que, es que en este momento tocar, ya a uno ya se le olvida que, cómo se llaman las canciones, quién las toca, porque muchas veces, como hay tanta música en el digital en este momento, tú descargas o compras en las plataformas digitales. Entonces, y al momento de tocar, tú dices, pongamos a ver qué tal. Claro, a ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Y por lo general mis sets que toco cada fin de semana, siempre hay música nueva. Entonces, para mí ahorita acordarme de, no, es que este track es de tal y se llama tal, no. Siempre me acuerdo es porque en los historiales siempre aparecen los tracks que toqué en la última noche y digo, ah, este es buenísimo. ¿Cuál es la diferencia de crear ese playlist? Y ahorita esto lo vamos a utilizar como masterclass. Tener la oportunidad de hablar con Alexa de cómo selecciona su música, cómo la escoge, cómo va la pista, no es fácil. O sea, es que eso no es sencillo. Ser DJ no es ir a empatar canciones. Tal vez eso, sin ser sencillo, es lo más simple de uno crear una atmósfera exitosa en una noche. ¿Cómo escogías la música? ¿Cómo hacías el playlist anteriormente cuando andabas con esos 200 vinilos? ¿Y cómo es ahora? No, ahora, antes tú ibas a la tienda, cuando podías ir personalmente, ir escogiendo, cogías un grupito de vinilos, te los llevabas al tornamesa y hágale. Escuche, 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 volteelo, escuche, escuche. Hasta que lo dio y ponía monopónico. Exactamente. Ya uno no sabía que estaba escuchando. Lleva un momento en que uno quedaba como tan embotado que decía, ya todo me suena igual. Entonces, tocaba uno parar un ratico, salir, dar una vueltica y volver, porque ya uno, el doido ya estaba muy, muy saturado. Ahora, pues, es simplemente, tú entras a la plataforma digital y vas escogiendo. De track a track. De track a track. Pues más fácil, obvio. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de hacer esa noche? Una noche con Alexa. Lo que me gusta. La verdad, yo toco lo que me gusta. Lo que te pone a bailar. Exacto. Sí. Obviamente, hay tracks que de pronto son comerciales o lo puede tocar todos los DJs, pero si te suena bien y te funciona, pues también lo tocas, obviamente. Pero en realidad, yo le toco a la gente lo que me gusta. ¿Tiene mucho de psicología este tema de ser DJ? Sí. Y de saber llevar la noche y el horario y el tiempo que estás tocando. Es muy diferente abrir una noche, abrir una noche, sí, en un sitio que de pronto en mitad de la noche entregarle a un DJ principal. O sea, los sets siempre iban a cambiar todas las veces. ¿Cómo te fue en la primera noche que le entregaste a Antoán Clamarán? No, yo toqué vinilos, pero a mí me temblaba absolutamente todo. ¿De nuevo? Claro. ¿Cómo la primera vez? Sí, porque decía, estoy muy rápido, estoy muy arriba. No, o sea, estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Pero en general, después de que yo le entregué a él, él me dijo que lo había hecho muy bien. Entonces, ya bueno, por lo menos. Gracias, Antoán. Alexa, creo que conoces a toda la escena electrónica mundial, por lo menos a los referentes. Pues sí, la verdad me siento muy complacida y como halagada en ese sentido porque he podido conocer la mayoría de los pioneros de la música electrónica en casi todos los géneros. Tanto trans, progresivo, tecno, house. Entonces, se siente bien. Claro, lo logramos. Sí, se siente bien, exacto. Conocer a toda esta gente y que ellos también saben quién soy yo, ¿sí? Que pues no es, ah, Colombia, allá, bueno, no. Ah, Alexa, sí, Alexa me llevó, me la conocí súper bien. Hacen, hacen buenos eventos, siempre han tenido muy buenas referencias de mí. ¿Qué es más difícil, hacer eventos o ser DJ? Las dos, las dos, porque ser DJ hay noches en que no te va bien. Sí. Y se fue pucha, hoy no lo logré, o sea, la gente no se conectó, la gente no estaba receptiva. Otras veces la gente está muy emocionada, muy, muy contenta. En eventos, mil factores, mil. O sea, que el DJ no le gustó el hotel, que el sonido se cayó en, o sea, se apagó en medio del show. Que nadie fue a recoger el otro DJ que seguía. Entonces le tocaba a uno estar muy pendiente como empresario de mil cosas a la vez. Que llegó la policía, que llegaron los de la alcaldía, que llegó Saico, que llegó el uno, que llegó el otro. Ya has aprendido a, creo que tienes una profesionalización en ese tema. Bueno, ya creo que manejas una, entre comillas, tranquilidad en el momento de realizar los eventos, porque, pues bueno, ya lo has vivido tanto. Sí. Pues uno va aprendiendo paso a paso cosas. Al principio hacía yo absolutamente todo, estar pendiente de mil cosas a la vez. Ya uno va formando un grupo, ya socios, un equipo de trabajo. Entonces ya se van delegando cosas que cada uno tiene su responsabilidad. Y, pues esa persona es la que responde al final de la noche. ¿Notas cuando llegas a cualquier ciudad, a cualquier club, notas la admiración de todos? Sí. O dentro de tu humanidad pasa desapercibido. En algunas partes sí. Sí, ah, mira, ahí llegó Alexa. Sí, doctor, sí, ¿quién es esa? No, ¿en serio? Sí, hay partes en que no saben quién soy yo. Y, pues obviamente, hay nueva generación, nuevo público que puede suceder, obviamente. Y, pues, no me molesta porque todo es un proceso. Es una nueva apuesta, ¿no? Cuando hay una nueva generación, una nueva apuesta, llegarles a ellos y tal vez a ponerles... Por ejemplo, hay gente joven de los 18 años en este momento que no sabe quién es Antoine Clamaran, que no sabe quién es Dani Tenaglia, que no sabe quién soy yo. Y es, pues, obviamente es normal. Ciclos. Sí. Son ciclos de los ciclos. En los ciclos sí se hacen las apuestas. Como hay gente que es muy joven, que investiga y sabe quién es, ¿sí? Claro. O sea, tienen como ese proceso de investigar y saber qué ha pasado en Colombia, quiénes son los pioneros, quiénes son los artistas que han llevado todo este mundo alrededor del mundo, digámoslo así, la redundancia. Contame una canción que te ponga a bailar en tu casa. De lo que sea. No tiene que ser electrónica. De lo que sea. Pero si es electrónica. No, pues es que yo no escucho nada más sino electrónica. Un track. Aquí me están preguntando. Saludos. ¿Nos puede recomendar DJs para escuchar ahora en YouTube? Claro, Juan. Ya pregunté. Bueno, una canción que me ponga a bailar en mi casa. Pues la verdad, la música que escucha mi hija es como lo que medio escucho así como en la casa. En la casa es como más tranquilo. No hay tanta bulla. ¿Qué escucha tu hija? A ella le gusta mucho esta nueva tendencia de K-pop. Le fascina los... ¿Cómo es que se llaman? Los... todos estos coreanos. ¿Ya te dijo mamá quiero ser DJ? ¿Ah? ¿Te dijo mamá quiero ser DJ? Para nada. O sea, no le llama ni cinco la atención. Imagínate cómo es la vida. Pero le gusta. O sea, le gusta la música. Y pues por lo menos esa partecita sí la tiene ella en este momento. ¿Y si te dice mamá quiero ser DJ? ¿Usted qué le dice? Yo, a ver. Hágale. Hágale. Es el tema de esa carrera que yo soy empresario. Tengo todo lo que... ¿Cuántos DJs has traído a Colombia? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. John Acuaviva, Tiesto, Paul Van Dyck, Marco Carola, Adam Beyer, Antoine, el mismo Dani Tenaglia. Armin, no. Armin, Armin Van Buren, o sea, hay mil, mil. ¿Y cuál es de todos los festivales, fiestas, clubs que has hecho tu preferido, el que recordás con más cariño? ¿O hay otro? Sí, Antoine, Antoine, yo creo que es, aparte de que fue en ese momento mi artista favorito y que lo admiro mucho, lo respeto, él ama Colombia. Él hizo un tributo de varios tracks de él, uno se llama Bogotá, otro Medellín y otro Cali. Y el otro era Aeropuerto Internacional. Ah, sí, lo recuerdo. Bueno, algo así, que es el himno nacional de Colombia. Y a él le tengo mucha admiración y respeto. Y algo de lo que soy en este momento se debe a él. A Antoine, clamaran que, bueno, igual, gracias a ti también he tenido la oportunidad de abrir Noches de Antoine y sentir lo mismo que usted acaba de escribir. Sí. Qué susto, tan serio. También eres pionera en otra situación que es muy importante y es abrirle la puerta a los DJ, o sea, a la escena DJ desde tu profesión. Sos de las primeras que sale a otros países. Sí. ¿Qué países has visitado? ¿Cómo fue esa primera llamada? Venga, la necesitamos aquí. ¿Cuánto vale? Y usted nos dijo, la que contratas soy yo, ¿o qué pasó? Sí. Panamá, Guatemala, en una ocasión Argentina, en otra ocasión Brasil, bueno, en Estados Unidos toqué una vez y, no, en Estados Unidos toqué varias veces, pero sitios pequeños, más que todo como digamos que para colombianos que les encantaba mucho en esa época la música. Y ya. ¿Qué prefieres? ¿Un club más íntimo o el festival? Club. ¿Cierto? Sí, el club es más acogedor, el sonido es diferente, el festival es masa y de pronto tú piensas que lo que vas a tocar, si así te guste, le va a gustar a la gente, pero mover masas es... Es difícil. Es difícil. De pronto uno cae en el error que porque son masas, entonces el BPM más alto o la música más dura y no es así puntualmente. No. Es diferente. Se siente, la energía se siente muy diferente. Estamos de acuerdo en que entre más íntimo es mejor, entre más contacto es mejor. Sí. Ahí te voy a poner un ejemplo, Marco Carola, ya él era un artista que a pesar de que él es muy masivo, él siempre le gusta tocar a una altura especial. ¿Lo solicita en el Raider? Sí, sí. O sea, él más de un metro veinte de altura de la tarima, él no toca. Y te dice, no toco ahí. Sí, es demasiado exigente con eso. ¿Por qué? Porque me dice que él necesita sentir la energía de la gente ahí. ¿Y las exigencias de Alexa? ¿Cuál es el...? Vamos paso a paso. Te voy a contratar para llevarte a un sitio. Sí. ¿Qué... Raider técnico, camerino, hotel... Paso a paso que... No digamos exigencias, eso suena prepotente, pero que pide Alexa para estar cómoda. Yo soy muy tranquila, yo soy muy tranquila. La verdad, siempre he sido una persona muy descomplicada, donde me pongan, pues, o sea, obviamente sin pasarse dentro de lo normal, ¿sí? Pero, pero donde me pongan, yo, yo me acomodo. A tu suya pisa en Cali, un día los puse en un motel. Eso es aceptar. Sí. Cada uno en su habitación, obviamente. No, es que, es que, obviamente, si está limpio, está bien, pues, yo no le veo al problema, ¿sí? Ya la cuestión es que sea un moridero, por allá, una ratonera, pues, ya es diferente. ¿Qué DJ...? Ah, bueno, terminemos. Raider técnico hoy. Raider técnico, dos o tres unidades Pioneer, puede ser el mixer SDJM 900 o el Allen & Heat 92 o el 96. Si no están, ¿no tocas? No, no, pero, pues, yo creo que ya está normal tener como este tipo de equipos que, pues, es lo mínimo que, pues, tiene que haber en un lugar decente. Ahora hablamos con Alexa. Gracias a todos los que están ahí conectados y a los que luego lo van a ver. Esperamos que le den me gusta, le den like, envíen muchos corazones para ella. Yo con el like me conformo, estoy bien con eso. ¿Qué DJ como empresaria te ha dicho no? No voy, no toco, no quiero, estoy enfermo, algo. No, la verdad, nunca me ha pasado un fiasco así como algo que... Cosas de fuerza mayor, por ejemplo, cuando se hizo SDF aquí en Medellín, que cerraron el aeropuerto y no pudo llegar ningún artista. En esa época fue Bad Boy Bill. Sí. ¿Qué más fue desde esa época? ¿Solo fue por el tiempo de la marca de celulares, del Nokia 30? Sí, algo así fue en esa época. O sea, cuando no te llega un DJ tú te quieres morir. Porque, obviamente, hay cosas de fuerza mayor que uno no prevé y no es culpa de uno. Pero, obviamente, saltan los guachecitos y dicen, ah, pero ¿por qué no lo trajeron un día antes? Pero, pues, es que uno no puede contar. Es tan fácil, es tan sencillo. No, no puede contar con el tiempo y disposición de los artistas. Esa de día cayó un rayo, ah, no. No, llovió muchísimo. El avión venía en camino con varios de los artistas. Marco Bailey creo que también estaban esa noche. Cerraron el aeropuerto y el avión le tocó devolverse. Entonces... ¿Y te llamaron? ¿Y no llegan? No, pues, ya nos habían dicho, había gente, o sea, que habíamos mandado para recoger los artistas. Y nos dijeron, no, el aeropuerto está cerrado y el vuelo se devolvió. Eso es algo que uno no quiere desearle a nadie. Sí. Pero, bueno, son cosas que pasan. Estamos hablando con Alexia en minutos. Atención, los que están conectados, vamos a escuchar música. Música tocada por esta female DJ, que es la pionera de la música electrónica en Colombia. La female pionera de la música electrónica en Colombia. Eso tiene mucha responsabilidad. Sí. ¿Cierto? Sí, demasiado. Demasiado. Como te decía, hay gente que me conoce, gente que no me conoce. Es normal. Pero hay gente que lo toma bien y hay otra gente que no le importa. Entonces, pues... ¿En esencia sos más house o más tecno? Es... Dentro de todo esta, digamos que todo este tiempo, esa evolución, yo empecé primero escuchando trans. Ok. Sí, y en esa época era Ecuador. Ok. De Sash. Robert Miles. Otra canción para el playlist. ¿Quién me está haciendo el playlist? Ecuador de Sash. Sí. Y Children de Robert Miles. Children de Robert Miles. Paul Van Dyke en esa época. ¿Has traído a Paul Van Dyke varias ocasiones? Sí. Pues yo creo que casi todas las que han venido acá. Pasa por las manos de Alexa. Ajá. Obviamente mi canción favorita en ese entonces fue For an Angel de Paul Van Dyke. Es un himno. El himno. Más allá de la... Sí. Creo que sobrepasó las fronteras de la música electrónica y es una canción global. Exactamente. Y él era de los DJs trans míos favoritos. O sea, para mí él es el máster del trans. Sí. Y además que sigue ahí. O sea, sigue ahí. Todavía sigue ahí. Exacto. Ah, trans. Luego. ¿A dónde fuiste? ¿House? Después House. Que ya fue con... ¿Te acuerdas? Este track de... Eh... Fat Boy. Sí, sí, sí. De Maximilien. Maximilien. O Maximilien, ya. Esa era como el... ¿De quién? Sí. Me encantaba toda esa época. Otro track de esa época que me gustaba mucho era Good Life. De Inner City. Ah, no. Es que esa canción... Sí. Ese es otro de los himnos favoritos míos. Eh... Eh... Capitán Hollywood y... Capitán Hollywood Project. Uh-huh. ¿Cómo era que se llamaba esa canción? No sé, también la tengo en la mente. Me encantaba también esa canción. Capitán Hollywood Project. Sí. Sabemos cómo se llama, pero no nos acordamos. Sí. Eh... Bueno, no. Muchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas de esa época que... Y luego Tecno. Y luego Tecno. Que ya empezamos con Adam Beyer. Sí. Marco Carola. Sí, por ahí. Marco Carola, Chris Living. Eh... ¿Qué más de esa época? Uy, había muchísimos... Uy, había muchísimos. Que mira que ahora... Christian Smith. Christian Smith. ¿Dónde están? Samuel L. Sessions. No, ellos todavía siguen, siguen, siguen. Las noches de Medellín, Alexa, no sé si vos en ese entonces estabas en Bogotá, pero las noches de Medellín en la escena de dance eran muy especiales. Sí. Y entonces uno encontraba en un jueves a Samuel L. Sessions en Las Palmas, en un lugar, no recuerdo bien su nombre, luego ahí en la misma noche estaba, digamos, Marco Bailey en otro lugar. Sí. Recuerdo mucho a las discotecas de Monterrey y te tocaron. Antes, pero antes no era tan competido como está ahora. Antes era, por lo menos era como más, o sea, se respetaba las fechas. En este momento ya nadie respeta nada. Ya en la misma, por ejemplo, este fin de semana o el anterior, habían como cuatro o cinco artistas internacionales en diferentes sitios. Ahora está más difícil la competencia que antes. Pero eso, esto lo causa el internet, porque es que antes yo recuerdo que, bueno, me decían, o sea, cuando hablo de referentes de música electrónica, de lo que viven y vivimos ahora de esa Alexa y de esa cama de DJs y por la industria de las bebidas, de pronto Mauricio Siluán con Tropical y aquí estaba la X en su momento en el apogeo de la música electrónica, o sea, ¿quién más? O sea, habían un montón de marcas que generaron una industria. Sí. Que ahora esa industria se ha visto afectada, digo yo, por el tema urbano. Sí. ¿Cambió el chip? ¿Cambió la generación? Claro, porque cuando ya el tecno no empezó a sonar, pues, tan popular y tan comercial, empezó a entrar el reggaetón. Entonces el reggaetón hizo que la música electrónica en un momento chao, o sea, bajar, pero impresionante, o sea, DJ que tú trajeras no valía tres pesos porque la gente no iba, prefería estar en una fiesta de reggaetón. ¿Y eso lo entienden los DJs afuera? Sí, claro. Porque creo que ellos aprovecharon una década, dos mil, dos mil diez, electrónica. Sí, ellos entendían en ese momento lo que estaba pasando, ¿sí? Y, bueno, igual ellos apoyaban, hay unos que decían, bueno, para una próxima vez hacemos algo y, bueno, el FIB puede bajar, pero no, ya en este momento yo creo que está la cosa más nivelada. O sea, pero, no está. Es cíclico, todo es cíclico. Sí, sí. Este material también les queda en podcast a través de Spotify para que lo escuchen, allí tenemos conversaciones muy interesantes con Jordi Carreras, con José Luis Posay, Medellín Style, que es, Alexa, yo creo y no pretendo ponerte muchas flores porque estás aquí, pero se ha abierto el camino. Y, entonces, a través de ese camino otros han llegado a explorar y han mejorado otras maneras de hacer las cosas y es una combinación interesante. Sí, claro. O sea, uno no puede ser, digamos, que el único. Claro. Pues pretender ser la única y echarse, pues, todas las flores. Entonces, pues, tampoco. Sí tengo o puse y pongo todavía mi granito de arena para contribuir a que la escena electrónica siga creciendo. Y muchas de las personas que ahora en día son promotores, son empresarios, pues, yo creo que tuve algo que ver ahí en ese... Nos has tocado. Yo no soy empresario de eventos, pero uno siempre mira a los que ya han hecho y esa es la referencia. Exacto. Por ejemplo, José Luis, cuando yo conocí a José Luis, era un niño. Rebelde. Yo se lo digo en la cara. Usted era jodido. Sí. Y él quería hacer sus cosas él solo y él empezó poco a poco. Hubo un tiempo que también trabajamos juntos, no nos fue de bien. Entonces, él por su lado, yo por mi lado. Y, bueno, todos hemos contribuido un poquitico para que... Y ya la madurez nos da la tranquilidad de mirar hacia atrás y decir, tenía que pasar así, se pasó. Exacto. Y qué felicidad. ¿Cuántos proyectos tenés durante el año en este momento? En este momento, bueno, lo del club que era un sueño que tenía... Sonorama. Sonorama en este momento por cumplir, que lo debía haber hecho hace mucho tiempo. ¿Usted nunca había tenido un club? No, nunca. ¿Ni en Bogotá? Bueno, acá tuve algo que ver con Lobby. Ok, sí, sí, sí. Pero, pues, la verdad, no lo sentía tan mío. Eso era más de otra persona que ya... No era la matriz, y si uno no le pone el toque personal, no olvídese. Exacto. Que lo que hacía en Lobby era traer los artistas, estar pendiente, y, pues, el funcionamiento y las cosas lo tenía otra persona. Eso era... Pero Lobby nunca lo sentí como tan mío. Ok. Y ahorita sonorama. Sonorama, sonorama, sí. Te queda en la diez... Sí. Con... Con treinta y siete. Con treinta y siete. Ajá. Es decir, ahí está tu alma. Sí, se hizo con mucho esfuerzo, mucho cariño. Como te dije, fue un proyecto que debí haber hecho hace mucho tiempo, por mirar de pronto a hacer otras cosas que no me dieron resultado, lo dejé aparte. Y debí haber hecho primero esto, y luego dedicarme a lo demás. Pero bueno, por algo pasan las cosas, uno de los errores aprende, y aquí seguimos. Sonorama. ¿Qué otros proyectos hay? Sí. En este momento, bueno, va a venir un show que, pues, no puedo decir en este momento... Ah, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Contábanos. Bueno, era un secreto, pero bueno, ya no va a ser secreto. Un show. ¡Oh, atención, primicia! ¡Pah! Me encanta. El ROW, el ROW, que es un... Sí. El ROW es una fiesta temática que está dando de qué hablar en todas partes. Bueno. Primicia. No para este año, pero sí para el próximo año, pero ya está hablado, ya está todo, digamos que concretado, y es un proyecto muy bonito porque no se enfoca tanto, digamos, que en el artista como tal, sino la fiesta concepto. En el concepto. O sea, la... como la gente puede pasar en una fiesta, bailarines, pues, toda la decoración... Está yo, está ahí mismo el ROW, el ROW. Bueno, el próximo año va a haber el ROW en medio. Y ya sí podemos anunciar resistencia. Sí, claro que sí, ya está en todas partes. Bueno, es que quiero preguntarte mil cosas, pero ya tenemos que poner música. ¿Cómo lograste traer resistencia a Colombia? Esto fue por un amigo que conocí en Argentina. Él hace cinco o seis años, él trabajó en un proyecto allá que se llamaba South American Music Conference. Él era uno de los, digamos que pioneros de esa marca que nunca, pues, digamos que se desarrolló, o sea, como se hizo dos años y murió. Él siguió trabajando y sigue trabajando en Argentina. ¿Cómo se llama? Se llama Nicolás Barlaro. Ok. Y es el que hace estos grandes shows ahora en Argentina. Hace Creamfields, hace Ultra. Ok. Hace Resistance, ya a nivel Latinoamérica. Entonces, él un día me llamó. Alexa, ¿te tengo algo? Mira, tengo esto, no sé si te interese. Y yo de primera mano le dije, tenemos que hablarlo porque no es un evento que sea muy, muy... ¿Comercial o...? No, económico. Ah, ya. Sí, perdón. Entonces, él trató de hablar con los dueños directamente en Estados Unidos, en Miami, del Ultra, que son los mismos de Resistance, y les planteó como las posiciones que yo tenía respecto a hacerlo aquí en Colombia. Ok. Y me dijeron, listo, hágale, intentémoslo, a ver qué pasa, y bueno, esta ya es la tercera edición. La INAP oficial, porque la INAP salió ayer, antieres, primicia también, aunque esto ya por las redes sociales, ya no, como hablar de que tenemos una primicia como anteriormente que se manejaba... Exacto. Sal y se riega. Sí. Como ustedes tienen que regar este video. Sí, ya no, o le tocaba no salir con los flyercitos a repartir para que la gente se... ¿Tenés colección de teléfonos? No, no, tengo unos poquitos, sí, guardaditos, pero de los últimos, bueno, todo es digital, más que todo. Y ahí está toda la estrategia, ¿cierto? Sí, sí. Todo, toda la estrategia es digital. Digital, ya no el flyer, ya no salir, pues promocionando, no, ya todo es digital, Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, sí. Sí, y bueno, el line-up de este año es Adam Bayer. Atención, Alexa nos da el line-up de Resistance. Es Adam Bayer, Charlotte DeWitt, no sé cómo se dice. Charlotte DeWitt, creo. ¿Qué más? The Fire, Popoff y Dennis Cruz. ¿Ese es el line-up? ¿A qué hora se empieza? ¿Qué día es? O sea, tiranlo de todo. Es el 13 de octubre, un domingo. Sí. Empieza desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Ay, se me ocurrió otra pregunta. ¿Usted cómo hacía, Ale, o cómo hace, cómo sigue haciendo con la carga tan fuerte de un festival, cualquiera, este o cualquiera de los que has creado, y tocar al mismo tiempo? Sí. ¿Cómo hacías? Antes era muy complicado. Yo decía... Antes yo tocaba, sí, yo tocaba y salía yo disparada, o sea, pues... Sí. O decía, no, no puedo tocar, tengo que estar pendiente de esto, lo otro, o lo que te decía, ocurría alguna cosa y ya tenía que tocar, y yo decía, no, 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 pongan a alguien... A alguien ahí a tocar y... Sí, o el DJ que seguía nacional, pues se extendía un poco más. A propósito, DJs nacionales para Resistance... Está Mateo Vélez, Figueroa... Sí. Y yo. Ahí sí, ya delegamos, ¿no? Ya delegamos, hay que aprender eso, estamos viendo la imagen promocional, me dice la imagen que el teléfono de Info es 350-487-0267, ¿correcto? Sí. 0257, perdón, Parque Norte, Octubre 13, esto ya no es tanto el tema de que, ay, si sos Tecno, si sos House, esto es la... viva la experiencia. Sí. ¿Cierto? Resistance es un evento que es muy, digamos que tecnológico, sí, es la concentración de ellos, por ejemplo, con el de Miami, que obviamente tienen toda la tecnología a las manos y pueden poner mil pantallas y motores que suben, bajan. Uno trata de hacer algo parecido, pero obviamente los costos y las cosas no lo permiten, pero siempre se hace una buena experiencia y bonita. ¿Ya está la tecnología aquí en Medellín para hacer ese tipo de cosas? Sí lo hay, pero es muy costosa. ¿Sí la hay? ¿Sí la hay? Claro que sí. Y a diferencia de hace 20 años cuando... no, no son 20 años, yo no puedo decir números. Sí, 15 por ahí. 15 años, ¿cómo ha evolucionado la industria del... la industria de los montajes, oiga, del sonido y todo esto? yo creo que los sonidos las marcas siempre han sido como digamos que las mismas más que todo como tecnologías, o sea que antes eran de pronto 20 bajos y 15 medios, ahora es la mitad ahora es un... y suenan mejor o sea es como el avance de cada marca que ha progresado como en ese sentido me gusta como lo dices porque yo digo resistance, yo digo, yo digo, yo soy antioqueño, ¿cómo es Sally? resistance, resistance Medellín, Octubre 13, Parque Norte, 350487 0257, ¿dónde más? no, más que todo todo es digital Instagram, hay promotores en la página de The Scene, que es la empresa que produce o presenta, exactamente están todos los promotores que pueden vender también en la plataforma digital hace unos días ya para que vamos a tocar música Only Vibes Say hello my friends sale J Balvin ¿cómo está con la música urbana? pues la verdad ni me va ni me viene o sea, obviamente no me gusta porque no es mi género pero pues respeto cada cual el que le gusta pues le sabe como dice Balvin sale publicando o publica un video bailando una canción o bailando un sonido que está muy popular ahora en redes sociales lo que hace Balvin es que cada publicación que hace lo convierte en tendencia por su fama y por todo lo que ha trabajado pero entonces esa tendencia lo vuelve canción si vamos atrás vamos a mirar cada una de las tendencias que creo que siempre papi nunca impapi y todo eso y eso lo convirtió en canción la última publicación que vi me preocupó fuertemente si eso no se puede ver canción ¿y qué fue? yo no sé Balvin sale bailando guaracha ah entonces hablando con personas se vuelve tendencia y y se y se masifica lo que indica para nosotros como artistas y profesionales y y personas que trabajan en la industria de la música electrónica es que tenemos que entender que hay un nicho que le gusta eso y que como tú dices si le gusta hágale claro que sí para cada mira que para cada cosa hay como su o sea no hay que pelear con eso si no no obviamente no me gusta y mucha gente no le gusta tampoco pero a veces se contradice la DJ que es mejor underground o comercial a la DJ le estoy preguntando a la DJ depende donde toque depende lo que le guste y a la empresaria a mi me gusta mas la empresaria si tiene que ser comercial es que pero eso es lo interesante de de hablar o sea no es simplemente si hablamos de una industria y de lo que se lleva trabajando lo que lleva Alexa y muchos otros empresarios hay que entender que que eso no es poniendo discos y listos y aparte de eso tiene que haber como esas diferencias musicales porque imagínate todo mundo tocando lo mismo todo mundo que le guste lo mismo pues sería muy aburrido en cierta parte o sea en cierta parte también hay que agradecer que eso existe porque si no todo sería muy aburrido a todo el mundo gustándole lo mismo nunca lo había visto de esa forma pero tenés toda la razón gracias a los que están ahí conectados recuerden darle like compartirlo creo que esto quedó demasiado bonito Alexa de verdad gracias porque la invitamos de la nada queremos traer a Alexa queremos traer a Alexa traiga a Alexa llame a Alexa dígale que venga Alexa puntualmente no sabía para donde venía pero vino vamos a poner avión no sé cómo vas con el agua quieres algo vamos a tocar vamos a escuchar a DJ y Alexa acondicionamos en 5 segundos estamos ahí así que no se desconecten ya los saludo también es importante saludarlos transmitimos desde HLATAM en el Centro Comercial Obedisco ¿cómo te pareció? súper muy bien estamos haciendo sueños realidad claro que sí igual que el club ah sí tenemos que ir a hacer un video ya para mostrarlo por aquí si nos permites claro que sí amén claro que sí vamos a los decks los dejo con la imagen de resistance ¿no es? sí resistance resistance no he podido Juan Mejía